Noticiero El Vigilante En Noticias Internacionales El miembro republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y médico de cabecera de los inquilinos de la Casa Blanca entre el 2013 y 2018, Ronnie Jackson, ha remitido contra el presidente Joe Biden, advirtiendo que el deterioro cognitivo del actual mandatario podría conllevar a una guerra contra China y Rusia. Es terrible para nuestro país que Biden sea nuestro comandante en jefe, no sabe dónde está la mitad del tiempo y cada día nos acerca más a una guerra total con Rusia y China. Su deterioro cognitivo va a hacer que maten a la gente, escribió el político en su cuenta de Twitter el pasado 25 de febrero.